Una línea de crédito especial para menores de 28 años les da ventaja a ellos para adquirir vivienda con una rebaja del 7% en sus intereses y 30 años de plazo. Teniendo en cuenta lo difícil que es para los jóvenes acceder a un crédito para comprar vivienda por el poco historial crediticio, el Fondo Nacional del Ahorro sacó una línea especial de crédito para quienes tengan entre 18 y 28 años. Para facilitar la compra de vivienda, la cuota inicial en este caso es del 10% y no del 30% del valor del inmueble. La financiación puede ser hasta por 30 años en pesos o en VR, según lo decida el comprador. Adicional a eso, les garantizamos de la cartelera de crédito, de digamos de todos los productos de crédito que tenemos nosotros, disminuirles 70 puntos básicos, la tasa de interés mensual que ellos pagan con nosotros, no les cobramos ni por el estudio de títulos, ni por el estudio de crédito, ni tampoco por el avalúo. El propósito que estamos buscando desde el gobierno nacional es que los jóvenes tomen esa decisión de tener vivienda propia. El principal requisito para que los jóvenes puedan acceder a este programa es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. Se pueden afiliar por cesantías o a través del ahorro voluntario y cuando completen un millón 500 mil pesos pueden acceder al crédito. La solicitud se puede hacer en pareja siempre y cuando ambos cumplan los requisitos y la edad. Los créditos se pueden solicitar en una oficina física de la entidad o en la página web. Aplica también para la compra de vivienda nueva o usada.